Fado en la policía por la fuga del líder de la Mocromafia. Jamás debió quedar en libertad. Dice, el líder de la Mocromafia, al que embargaron más de 170 pisos, quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Cinco años estuvo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional trabajando para reunir pruebas y detenerlo. Y después de dos meses de prisión provisional, quedó en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza. Una cantidad ínfima comparada con los bienes que tenía su organización criminal. ¿Pero esto qué es? O sea, un tipo que tiene 170 pisos y le ponen una fianza de 50.000 euros. Vamos, aquí hay un maletín, pero así de gordo, vamos. Y aparte de eso, tiene mucho dinero para comprar voluntades o presuntar voluntades. Entonces, bueno, pues, y es que volvemos a lo mismo. Esto no es más que el reflejo de la inseguridad en la que vivimos en España en estos últimos tiempos. Porque si analizamos todo lo que está ocurriendo últimamente en la Costa del Sol, como sicarios prorrusos mataron al soldado ruso que se entregó en Ucrania y se vino aquí a España, los continuos ajustes de cuenta que hay y que no se dicen en los medios y que salen después, nos damos cuenta de la inseguridad que tenemos. Y claro, este señor se supone que es importantísimo porque es el que controla todo el mercado de la droga y del hachís en la zona en Bélgica y en Holanda y supongo que debe ser el que una vez esas pateras traen ese tipo de productos a España, los redirecciona hacia arriba. Entonces, claro, aquí, Fernando, aquí se mueve muchísimo dinero, se mueven muchos millones de euros y se compran muchas voluntades y hay mucha gente dispuesta a venderse por unos euros, porque la vida está cara. Pero yo me temo mucho y además conociendo un poco estas cosas, temas como este, que se lo van a colgar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, diciendo es que ha habido una mediocre seguimiento o ha habido una mediocre... Y entonces, claro, detrás puede haber una trama, y una trama económica, y una trama efectivamente que... Porque yo no me lo creo, que a un delincuente como este yo me lo puedo creer, pues eso, a un chorizo... Pero, claro, cuando tú ves esto, porque a alguien le tiene que colgar el muerto, claro, lógicamente, ¿y a quién se lo van a colgar? Pues a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, o a los dos. Entonces, claro, llega un momento que aquí te das cuenta que es que en cualquier momento, por sus decisiones, de las que sean presuntamente decisiones, quiero decir, resulta que el muerto al final siempre acaba en la Policía Nacional de la Guardia Civil, porque no ha hecho bien su trabajo. Entonces, esto no puede ser. ¿Hasta cuándo termina el muerto? En la Guardia Civil, que hoy han imputado a dos guardias civiles, porque mataron a un transportador de gasolina de una narcolancha. Claro, por ejemplo. En una operación de detención de drogas. Y los imputan a la Guardia Civil. Y curiosamente, aquellos que mataron hace un mes, mes y medio a los dos guardias civiles, riéndose de ellos con la narcolancha, eran compañeros de aquel, de la... Entonces, claro, si me vas a empezar a imputar a aquellos que están trabajando y defendiendo a España y el orden en España, pues mal vamos. Mal vamos.